Mi nombre es Eduard Suárez, soy pastor de la Iglesia Luz del Mundo, Misión Keyboard Nº 2. Tengo siete hijos, todos cristianos, me ayudan en la obra del Señor como músicos y cantantes. Mi esposa se llama Yuseli de Suárez, ya tenemos por la misericordia del Señor seis años de matrimonio. Como un misionero, un hombre entregado a la obra de Dios al 100%, desde mi niñez, desde mi infancia, nací en una casa pastoral y desde ese momento entendí que éramos una familia con un llamado a servirle a Dios y desde allí estamos sirviendo a Dios. Bueno, mi vida como hijo de pastor, al comienzo, como todo niño, como todo joven, fue difícil debido a distintos procesos que atraviesa uno en la vida cotidiana dentro de una casa pastoral. Pero tengo muchos recuerdos bonitos de mi infancia. Recuerdos de muchas visitas, muchos viajes, mucho trabajo en general en la obra del Señor desde mi niñez, ya que mis padres tienen ya 47 años sirviéndole al Señor dentro de esta organización. Los recuerdos más gratos que llegan a mi mente son los encuentros misioneros, los llamados encuentros zonales. Cuando viajábamos y durábamos tres días en X ciudad y nos reencontrábamos con toda esa gente que conocíamos desde la niñez, pastores, hijos de pastores, y nos hacía recordar y rememorar tantas cosas vividas a lo largo de toda nuestra vida dentro de una casa pastoral. Mi encuentro personal con Dios fue a la edad de 15 años. Le di muchos dolores de cabeza a mis padres. Como todo joven, queriendo probar, queriendo incursionar, hizo que me alejara un poco de las cosas de Dios. Y a la edad de 15 años, en horas de la madrugada, escucho que me llaman por mi nombre. Por primera vez, escucho la voz de Dios de manera audible y me dice, Eduard lee Proverbios 4. Parecía que en aquella lectura bíblica se estaba relatando mi historia. Mi vida personal lo que me hizo reconsiderar mi camino y regresar nuevamente a lo que se me había enseñado desde mi niñez, desde mi infancia. Y eso me hizo recapacitar de una u otra manera. Y hasta el día de hoy le estoy sirviendo al Señor. Ya son 25 años sirviéndole al Señor. Específicamente en el capítulo 4 del libro de Proverbios, en el versículo 23, decía Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en los últimos versículos dice No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Fueron palabras que quedaron grabadas en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, que hacen que hasta el día de hoy sigan vigentes en mi vida. Y cada vez lo traigo a memoria, lo traigo a conciencia. Y aún hasta se los cito a mis hijos. Comencé a los 16 años, mi vida la incursioné en el campo misionero debido a un consejo del Pastor Puerta. En el año 2001, en nuestra casa pastoral, recibimos al Pastor Puerta y en aquella conversación que tuvimos en el comedor, me dijo que si quería servir a Dios, los hijos de los pastores de una u otra manera, era muy golpeado. Y dijo, si quieres servirle a Dios, sal, vete a un lugar donde nadie te conozca. Y a la edad de 16 años me ofrecí al campo misionero en el estado de Yaracuy. Y comencé como misionero, incursioné como Pastor de Congregación, como Jefe de Obreros, hasta que escalé en una posición más y me convertí en Evangelista Nacional. Quise ser evangelista debido a que a la edad de 8 años tuve un sueño. Y en ese sueño me veía con el uniforme blanco, con mi corbata roja, predicando una campaña. Y ese fue uno de mis grandes sueños. Y a la edad de 17 años, cuando Dios me permite ser evangelista nacional, en mi primera campaña que prediqué como evangelista nacional, para mayor sorpresa, el día de la clausura, mis padres se presentaron con el uniforme blanco. Y esa noche me tocó predicar con ese uniforme. Prediqué muchas campañas dentro de la misión, en las cuales era misionero. Me recuerdo que el Pastor me presionó de tal manera que me dijo, tú vas a ser evangelista. Y yo le dije a mí, y me recuerdo predicar en la misión 90 días continuos, sin parar. La campaña terminaba el día domingo y luego el día lunes comenzaba la campaña de nuevo, en otro lugar, y me mantuve constantemente 90 días predicando, sin parar. Eso me hizo crecer como evangelista, a nivel de mensaje, a nivel de palabra, debido a que todos los días me mantenían constantemente buscando algo nuevo y pidiéndole a Dios algo nuevo que enseñar. Como Pastor de Congregación incursioné a los 15 años ayudando a mis padres. La primera responsabilidad que se me dio fue una congregación, cuando tenía 15 años, y tuve la dicha de trabajar en esa congregación. Y me recuerdo que no era fácil, porque como era todavía un jovencito, a alguna gente le costaba aceptar que alguien tan joven fuera su Pastor de Congregación. Pero fue una experiencia bonita, muy bonita de verdad haberle servido a Dios en esa congregación. Eso fue ya siendo misionero. Me toca pastorear una congregación, y me recuerdo que hice crecer esa congregación a tal nivel que el Pastor me dijo, tú tienes que ser Jefe de Obrero. Y la congregación que yo pastoreaba fue fraccionada en varias congregaciones debido a su tamaño, y de esa manera logré ser Jefe de Obrero en esa misión. Y fue un trabajo bastante arduo, pero me siento satisfecho de la oportunidad que Dios me dio. Recuerdo que, siendo Jefe de Obrero, me recuerdo que el Pastor me dijo, te voy a dar la oportunidad de que desempeñes como Pastor adjunto, porque yo creo que tú vas a ser un Jefe de Misión. Y es necesario que aprendas todos los peldaños, todos los escalones. Me recuerdo que un día el Pastor iba a salir de viaje, y me dijo, listo, Eduardo, te quedas encargado de la misión. Para mí fue una experiencia bastante compleja, debido a que lo que yo tenía era 18 años. Y me recuerdo que me dejé a cargo de la misión, y el Pastor se marchó 20 días de la misión, y me tocó asumir el rol como Pastor. Y de allí ejercí el cargo de Pastor adjunto casi por un año. Y fue una bendición, fue una experiencia de verdad bastante bonita, poder haber trabajado al lado de este Pastor durante todo ese tiempo. De Pastor adjunto, paso a cumplir el trabajo de la función de Presidente de ProTemplo, debido a que como me había ofrecido a ayudar a ese Pastor en esa área, el Pastor tenía mucha deficiencia dentro de la misión de obreros, y prácticamente, por el hecho de haberme criado en una casa pastoral y tener conocimiento de cómo funcionaban muchos cargos, prácticamente le serví de ayuda al Pastor para formar obreros en su misión, que desempeñaran distintos roles. Y me tocó incursionar como Presidente de ProTemplo para ayudar al Pastor, y a su vez para enseñar a uno de los obreros cuál era el rol y cuál era la función de un Presidente de ProTemplo. Y fue una experiencia maravillosa poder trabajar como Presidente de ProTemplo y enseñar a otra persona a hacer el trabajo. Sí, se lograron muchos objetivos como Presidente de ProTemplo. Mayormente enseñar lo que era el trabajo arduo a las congregaciones, porque no estaban acostumbrados a trabajar de esa manera, sin embargo, se lograron muchas cosas. A pesar de ser un hombre tan joven, me tocó esa etapa ahí. Sí, se lograron muchas cosas dentro de aquella misión que puede recordar y traer a nosotros. La remodelación de las instalaciones del templo, una de las cosas que puedo recordar, la logramos con bastante sacrificio. Pero sí, sí lo pudimos hacer. Hubieron muchas ventas de hallacas. Me recuerdo yo y la experiencia de tener que repartir las hallacas calientes, en un bolso, en una bicicleta. No era una tarea fácil, pero sí la pudimos hacer. Y después ver el templo pintado, arreglado, causó una satisfacción muy grande. Me recuerdo, después de haber pasado por varios cargos en la misión, me recuerdo que tenía 19 años, no tenía hijos, no estaba casado. Y me toca vivir una experiencia, cambio de una misión como misionero a otra. Después me toca vivir otro cambio más y llegar a otra misión. Mi padre siempre me había dicho una palabra y me había dicho, Eduardo, el día que usted sea jefe de misión, que nadie tenga que decir que usted es jefe de misión, porque Rafael Suárez lo puso como jefe de misión. Y me recuerdo que para mí fue gratificante cuando el pastor Juan Azuaje, que era jefe de zona en aquel entonces, en el estado de Yaracuy, en Chihuacua, me dijo, Eduard, ¿quieres pastorear? Y mi respuesta fue, ¡Amén! Eso me lo estaba diciendo el día miércoles y me dice, el día martes te instalamos como jefe de misión. Y yo lo que tenía eran 19 años de edad. Pero no me arrepiento de haber pasado todas esas etapas y de haber llegado muy joven al cargo del pastorado. Pero me sirvieron para mucho las experiencias vividas en el campo misionero. Y hasta el día de hoy me mantengo, después de 22 años. Mis padres para mí fueron unas personas ejemplares de una reputación intachable. Mi padre ya a la edad de 30 años comenzó a padecer de artritis. Y recuerdo a mi papá en específico montarse en un autobús y durar 14 horas montado en un autobús con sus dificultades a hacer el trabajo en la obra del Señor. Y para mí, ese ejemplo de mi papá, el ejemplo de mi mamá, como hombres y mujeres de Dios me marcaron. A mi padre le hicieron una limpieza quirúrgica debido a una gangrena en el glúteo derecho. Y me recuerdo que el director nacional en aquel tonso, el pastor Juan Luque, lo mandó a hacer un trabajo en Guasualito. Y mi papá, a pesar de tener una limpieza quirúrgica en un glúteo, no se negó a hacer el trabajo. Se montó en un autobús. Y me recuerdo que cuando nos bajamos allá en Guasualito, todo el pantalón estaba lleno de sangre. Y yo dije, ¡guau! Yo tengo un papá que vale oro. Nunca lo vi negarse para la obra del Señor. Y eso influyó. Influyó en mi vida. Y marcó mi historia como pastor, como hombre de Dios, el ejemplo de mis padres. Mi relación con mis padres es una relación muy estable. A pesar de que la distancia entre Barquisimeto y Quíbor no es mucha, pero el trabajo en la obra del Señor es bastante. Y nos mantenemos comunicados. Vía telefónica o por videollamada. Mi padre en este momento no está muy bien de salud, sin embargo, siempre he aprendido a sacar un tiempo y a dedicarle un tiempo a mis padres. Y eso para mí es importante. Mantener la relación entre mis padres y yo es muy importante porque hasta el día de hoy ellos siguen siendo mis mentores. Cada vez que necesito un consejo, que necesito una palabra, ellos están allí para mí. Mi padre desde muy niño, desde que yo estaba muy niño, mi padre siempre dio al 100% con respecto a la ofrenda misionera y siempre vi su ejemplo, un ejemplo incansable en pro de la ofrenda misionera, en pro del trabajo a nivel nacional, a nivel internacional. Y lo vi trabajar de una manera muy fuerte, hasta llegar a vender 800 panes en una semana para trabajar en la obra del Señor. y ese ejemplo hasta el día de hoy me ha servido mucho, a tener amor a la obra de Dios, al trabajo por la ofrenda misionera, sabiendo que hay muchos misioneros allá afuera en el campo internacional que necesitan, tienen necesidades. Y he tratado de inculcarle eso a mi familia y a la iglesia. Sí, a mí me marcó el hecho de ser compañero del ministerio de mi papá. Me tocó compartir muchas veces plataformas con él. Me tocó predicar a mí una noche, él una noche. Me tocó ver una experiencia muy fuerte en el estado de Yaracuy porque recuerdo que estaba él predicando en la plataforma y escucho la voz del Espíritu Santo cuando me dice que llame a un muchacho. Me dice, llama a ese muchacho, tiene sida, tiene un espíritu de homosexualismo, recuerdo claramente montarme en la plataforma y decirle, papá, llama aquel joven, el Espíritu Santo me ministra esto. Y recuerdo que mi papá lo llama y luego de que lo llama, que llama a todos los enfermos, que orar por los enfermos. Recuerdo a mi papá que aquello me marcó para siempre porque recuerdo que mi papá agarró el micrófono, me entregó el micrófono y me dijo, Dios lo mandó a usted a orar. Y me entregó el micrófono en mis manos. Aquella noche me tocó orar por aquel joven. Lo vi cuando vomitaba la sangre, vomitaba espuma. Y recuerdo que al día siguiente, en la casa donde nos estábamos quedando, aquel joven llegó con el resultado del examen y me dijo, pastor, no tengo sida. Eso me marcó. Esa experiencia, el hecho de mi padre haberme coaccionado para hacer una oración, eso me marcó. A nivel ministerial me marcó. Para mí la ofrenda misionera es la manera de llegar a donde tal vez nosotros no podemos llegar. A veces hay limitantes. Algunos pastores tienen limitantes para salir al campo internacional o a ejercer X trabajo, pero yo creo que a través de nuestra ofrenda misionera podemos ser parte del trabajo que se lidera tanto en el campo nacional como en el campo internacional. Para mí eso, creo que es importantísimo impulsar la ofrenda misionera porque podemos servir de ayuda y de punta de lanza a aquellos que sí pueden hacer el trabajo en el campo internacional. El amor por la ofrenda misionera lo aprendí de mi propia experiencia cuando comienzo a pastorear y me recuerdo que en una misión que estaba pastoreando precisamente Barquisimeto 16 me recuerdo que la cantidad de personas que tenía en la iglesia era muy poca y necesitábamos una ayuda. En aquel entonces estaba el pastor Juan Luque, director nacional que está en la presencia de Dios en este momento y me recuerdo que necesitábamos comprar un terreno y me recuerdo haberlo llamado y le dije pastor necesitamos comprar un terreno para la construcción de la iglesia y me dijo bueno ¿cuánto tienes? y yo le dije tengo 5 millones y me dijo ¿cuánto cuesta el terreno? y yo le dije 10 y me dijo listo yo te pongo la mitad y me recuerdo que esa fue una de las cosas que desde aquel entonces yo le dije a la iglesia hay que ayudar porque así como nos ayudaron a nosotros nosotros tenemos que servir de ayuda para el resto de las misiones y a seguir impulsando el trabajo y que siempre haya algo allí que podamos ayudar. Yo creo que dar la ofrenda misionera trae una bendición un consejo después de nosotros haber dado nuestra ofrenda misionera un mes después exacto de haber dado la ofrenda misionera como a las 8 de la noche eran como las 8 de la noche y tocan la puerta de la casa pastoral y se me acerca una joven y me dice pastor mi esposo quiere hablar con usted me pasa el teléfono recuerdo que me pasa el teléfono y me dice pastor Dios me trajo con bien a Estados Unidos llegué con bien a Estados Unidos la gente que iba conmigo me abandonaron en el camino me dejaron solo en el Darién se me acercó una pareja allí en el Darién y estando con aquella pareja en el Darién me entero que son pastores de X organización son pastores y me dicen no se preocupe que Dios lo va a ayudar esa gente desde que emprendimos el camino hasta el día que llegamos a México fue palabra y palabra conmigo palabra y palabra cuando llego a México me dice el joven y llamo a la gente que me iba a recibir en los Estados Unidos me dijeron no te podemos recibir ya no te podemos recibir el pastor que va conmigo me dice no importa yo voy a hacer una llamada llamo a los Estados Unidos y el pastor que iba a recibir aquel pastor recibió aquel joven y me dijo pastor yo hice un compromiso con Dios Dios me trajo con bien y me dijo de qué manera quieres construir y remodelar el frente del templo y de la casa pastoral yo lo pago el día de hoy estamos recibiendo ayudas de este joven desde los Estados Unidos para remodelar la fachada del templo y de la casa pastoral y me dijo luego que terminemos afuera vamos adentro pastor la iglesia tiene que quedar bonita la casa pastoral tiene que quedar hermosa siempre desde que llegué acá a la misión he tratado de motivar a la misión con respecto a la ofrenda misionera esta misión fue una misión que fue muy golpeada por X personas que los hicieron vivir una mala experiencia y esta gente no quería dar no quería soltarles era difícil ofrendar cada vez que les hablaba de la ofrenda misionera me tenían siempre una palabra negativa una respuesta negativa y siempre de alguna u otra manera los los incentive y los motive a la ofrenda misionera cada vez que paso al púlpito y toca recoger una ofrenda misionera les explico todo lo que se hace con la ofrenda misionera de manera de tratar de despertar en ellos el deseo de ofrendar a tal límite que accionó en ellos el deseo de dar y les dije vamos a hacerlo yo creo que ustedes pueden hacerlo se les dio libertad de acción a los pastores de congregación al jefe de obrero al pastor adjunto se les dijo trabajan en lo que ustedes quieran hacer lo que ustedes los motive lo que ustedes necesiten hacer en pro de la obra del señor háganlo muchos vendieron empanadas hicieron sorteos ofrecieron ofrendas voluntarias se motivaron de manera tal que bueno aquí estamos el día de hoy siendo ejemplo de que si se puede si se puede ofrendar para Dios si se puede emprender un trabajo de ofrenda misionera siempre y cuando lo hagamos con amor con el deseo de ser un canal de bendición para otro la iglesia utiliza demasiadas estrategias desde una ofrenda personal hasta ventas sorteos se han ingeniado mil y unas cosas para ayudar y motivar a la gente me llamó la atención lo que hicieron los ancianitos los ancianitos debido ya que algunos de ellos no pueden trabajar o no pueden hacer ningún tipo de trabajo utilizaron unos potecitos estos potecitos los pusieron ofrenda misionera y a todos los nietos los hijos cuando los llegaban a visitar les decían tú no te puedes ir de aquí sin dar una ofrenda misionera yo creo que eso fue una de las cosas que nos ayudó a recaudar nuestra ofrenda misionera el corazón la bondad de la gente el saber que la ofrenda misionera puede ayudar a muchas personas bueno el pastor Eduardo utiliza muchas estrategias gracias al señor Dios nos dio la habilidad de trabajar con las manos sé hacer muchas cosas entre ellos cosas de panadería aprendí a hacer muchas cosas de panadería y sé hacer pavitas sé hacer donas sé hacer yumbos y yo hago junto con mi esposa y los muchachos mis hijos en la casa pastoral salen a vender salen por la comunidad promocionan venden le ofrecen a la gente y nos ayudaron de una u otra manera y se les da ese estímulo para que ellos también quieran ser partícipes del trabajo en la obra del señor me siento de verdad bastante satisfecho como nuestra ofrenda misionera ha llegado tan lejos y ahora nos encontramos en las redes sociales en los medios audiovisuales y yo creo que ha sido una bendición muy grande poder desplegar toda esta maquinaria que puede llegar hasta mucho más hogares y puede llevar la palabra del señor a terrenos donde tal vez nosotros los pastores los misioneros no podemos llegar sabemos que puede llegar a través de los medios de comunicación y sabemos que la ofrenda misionera está sirviendo para que mucha más gente llegue a los pies del señor y es una manera de engrandecer la obra de Dios así yo no hubiese visto nunca a mi alrededor un resultado de la ofrenda misionera seguiría haciendo porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir yo creo que hay más retribución en dar que en recibir eso es una enseñanza que deberíamos aprenderla todos porque cuando nosotros estamos dando a través de nosotros la mano de Dios se está moviendo aún cuando nosotros no recibamos algo sabemos que estamos siendo partícipes de la bendición y Dios sigue siendo bueno y sigue siendo Dios así no veamos el resultado en nosotros mientras la obra del señor crezca el resultado es muy grande y el beneficio es a nuestro favor tal Pastor Puerta le diría que gracias por su ejemplo gracias por su dedicación gracias por aquel consejo que me dio en el año 2001 gracias a ese consejo hoy en día estoy aquí y soy un ministro del señor soy un pastor agradecido Pastor de usted de sus palabras de ese amor de ese cariño que siempre nos ha dado nos ha dedicado le amamos de una manera muy hermosa sentimos un cariño por nuestro Pastor y incomparable un comprensible más para nosotros que un Pastor es una familia es un padre es un abuelo he escuchado palabras del Pastor decir que mi Padre para él es un amigo y lo ha considerado siempre un amigo para nosotros eso vale más que cualquier cosa para nosotros que usted vea llegado a Keyboard es una bendición muy grande yo creo que esto va a abrir una brecha va a abrir una oportunidad a que las misiones más pequeñas puedan crecer porque mientras más gente vea nuestra organización más gente va a querer formar parte de este gran ejército alumno del mundo y yo creo que es una bendición que usted vea llegado a Keyboard y pase a tomar parte a formar parte de la familia de nuestra gran familia Luz del Mundo les miren y